Bienvenidas y bienvenidos de nuevo, si no están familiarizados con Composer, en este video vamos a ver rápidamente que es y para que sirve Composer. Composer es un gestor de dependencias de PHP, inspirado en NPM de Node.js y en Bundle de Ruby. Aunque Composer nos permite administrar paquetes, no podemos compararlo con APT de Ubuntu u otro administrador de paquetes. Para el uso de Composer, únicamente requerimos de la versión 5.3.2 de PHP o una versión más actualizada. También requiere algunas configuraciones específicas, sin embargo, estas se irán corrigiendo a medida que se avanza en la instalación. Composer nos permite agregar paquetes a nuestros proyectos actuales, o en dado caso también nos permite crear un proyecto nuevo a través de una plantilla existente o un framework ya establecido de PHP. Estos son algunos frameworks que permiten la instalación a través de Composer. Laravel es uno de los frameworks más conocidos y utilizados en el mundo de PHP. Symfony es otro de los frameworks de los cuales Laravel utiliza muchos paquetes internamente. Coinator en su versión 4 también permite la instalación a través de Composer. En este video vimos rápidamente qué es Composer y para qué sirve. En los próximos videos veremos algunos ejemplos de cómo podemos utilizarlo. Recuerden darle me gusta, compartir y suscribirse si no se han suscrito aún. No siendo más, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chau!